Oiga, el pasado lunes en la rueda de prensa que encabezó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, mencionó lo siguiente, es importante escucharlo. También nos falta aquí mismo en Morelia, esperemos pronto llegar a un acuerdo con el ayuntamiento de Morelia, con el UAPAS, para construir todas estas líneas de recolección de agua que les llaman colectores de aguas negras, para que toda el agua negra de Morelia llegue a la planta tratadora de tapaneo, porque ahorita no llega toda, solo llega una parte. ¿Cuánto llegará más o menos ahorita a la mitad? 950 y son 1.500 litros por segundo, digamos que el 60% del agua residual de Morelia llega a la planta, pero el otro 40% no llega a la planta, sigue su camino. Esperamos pronto llegar a un acuerdo con el gobierno municipal de Morelia para la construcción de estos colectores de aguas negras. Me imagino entonces que ya hay un canal de comunicación hablando del tema con el ayuntamiento, y a quien se lo debo de preguntar es al secretario del ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez, a quien antes que nada le agradezco tomar la comunicación. Muchísimas gracias, señor secretario. Juan José, muy buenas tardes, con el gusto como siempre de saludarte y a la orden. Pues nada más rápidamente, saber si efectivamente ya se está platicando sobre el tema, ya hay una mesa de diálogo entre el gobierno estatal y el gobierno municipal sobre el tema de la planta de tratamiento de agua de Atapaneo y todo lo que se presume de manera tan sencilla desde el gobierno del estado. Mira, Juan José, primero te diría los acuerdos se construyen, o más bien los acuerdos hay que construirlos, y se construyen con diálogo, se construyen con respeto, y se construyen en los niveles en los que tienen que construirse. Hasta este momento, lo que hay, han habido acercamientos de carácter técnico, operativo, y nada más. Pero no hay una mesa de acuerdos o una mesa de diálogo en los niveles que deben de ser para permitir hablar de las bondades de esto que menciona el gobernador, y que desde ese nivel se pueda entonces sí tomar alguna decisión. Es entonces una, digamos un anhelo, un deseo que no se lleva a cabo ni se trabaja para lograrlo, ¿esto que expresa Ramírez Bedoya? Pues sí, en los hechos no hay este entendimiento o esa voluntad de diálogo. Lo que hay, te lo reitero, es un trabajo de carácter operativo técnico, pero que es simplemente la parte del análisis. Hace falta manifestar esa intención que mediatiza de diálogo, pues llevarla a la práctica. Perfecto. Yankel Benítez, te agradezco mucho que hayas tomado la comunicación. A la orden, Juan José. Un abrazo.